Más de 20 proyectos han sido priorizados por Naciones Unidas y la Gobernación del Valle con las alcaldías de 23 municipios priorizados que comenzarán a ser implementados durante el post-conflicto. Estos son los 23 municipios más golpeados en el periodo anterior por el conflicto y la guerra. Con ellos estamos nosotros adelantando un proceso de coordinación, estamos definiendo también la estructura de funcionarios, asesores vinculados a través del PNUD, de la Gobernación del Valle, para que de manera subregional podamos nosotros asistir puntualmente a cada una de estas municipalidades. Vamos a tener una relación muy estrecha con los alcaldes. Las iniciativas hacen parte de un convenio que viene liderando Naciones Unidas por 6 mil millones de pesos. Se han priorizado unos municipios que por su situación de vulnerabilidad tienen mayores retos para la construcción de paz ahora en la etapa del post-conflicto. Hemos convocado a los 23 municipios a presentarles ese convenio, las líneas en las cuales estamos trabajando y el esquema de asistencia técnica. Han venido apoyando la parte institucional y también en proyectos productivos que han mejorado en parte el daño que ocurrió en nuestros corregimientos del municipio de Pradera. Hay una agenda de política pública que tiene que ver con la asistencia y fortalecimiento de las organizaciones en desarrollo rural, da también el trabajo de asistencia y de implementación de la estrategia para víctimas. Los proyectos a implementar hacen parte del componente de paz del Plan de Desarrollo del Departamento.